Hola, mi amor es Xx5 y pues el video de hoy estamos con la parte 6 de mi colección de cartas de Pokémon o de tarjetas Y pues al parecer, uy no quiso venir Fred, no lo veo por ningún lado Fred, ¿dónde estás cabrón? No sé, como que dijo, ay tengo huevos de salir en el video, así que no voy a ir Y pues no quiso venir Fred O pues a lo mejor se aparece por algún lado Pero bueno, vamos a empezar La primera carta es este, Bravary Que es Reverse, la verdad esta carta me gustó bastante La, esa no recuerdo si me la habían cambiado o algo por el estilo Y vi que les gustó demasiado el regreso del Nuzlocke Y estoy pensando, no sé si Pokémon siempre será todos los viernes Bueno, ya saben que esta serie se va a hacer todos los viernes Pero si pierdo este Nuzlocke, de nuevo hago otro Y siempre todos los viernes estaré subiendo así videos de series de Pokémon No sé, si les gusta la idea, pónganlo acá abajo en los comentarios Pero yo no me voy a salir del tema de este Rhyhorn Las últimas cuatro apenas las compré ayer Fueron cartas que me costaron cinco pesos cada una, no recuerdo Pero pues se me hicieron geniales Este es Slowbook Slowbook, ella con los... No recuerdo como se llamaban estos Pokémon, creo que eran Docklete Este Growbile, un Pokémon que me gusta bastante Ehm... Rexion Es Slowma Este es Zigzagoon Zigzagoon, el equivalente de Ratata en joven Siempre va a ser eso en Pokémon, siempre va a haber un Pokémon equivalente a... Al primero como Ratata, Zigzagoon Ehm... no recuerdo como se llama el de la segunda Pero pues ya saben Aunque muchos digan que es repetitivo No lo hayas, para mí siempre va a ser Pokémon genial Y supongo que por ustedes también Este es un revista Un Clamper Y si se escuchan los ladrillos, este pinche cabrón de Max No se lo estarán escuchando, la verdad Este tierno Que no sé cómo putas se les ocurrió ponerle un nombre así Y no hay mucha iluminación, disculpen por eso Pero ¿Quién putas en la vida se llama tierno? Y esta carta que no me había dado cuenta Que está rasgada por atrás Fue... que me la cambió el güey que le escribe... El primo del Diego que le escribe... Bueno, Aldo Ya ven que hay algunas cartas que... Les mostré en la parte pasada Le decían Aldo y... Me caca eso Faltaba ya que las rayaran de frente Este es... Bueno, que le era Bumi, Taylor Me caga ¡Que no enfoques rápido! Este... Una de vosoda Que antes forraba las cartas con papel cuenta Como pueden ver, pero... En el último termine Ya no forrándolas Esa fue la única que me quedó mal Este es un chito chato No sé cómo putas se llama Es una carta que le he repetido bastantes veces La profesora Unifer Este... Markrow Que no sé si recordarán Me salió en el único unboxing que he hecho de sobre Quisiera hacer otro La verdad me gustó mucho hacerlo Pero lamentablemente no tengo para comprar cartas en sobre ahora Pero pues sí me gustaba mucho comprar Antes compraba varios sobres Pero... Ya no tengo mucho para comprar sobres Sí, compro o prefiero comprar dex Pero yo sé que los sobres salen a veces mejor Así que posiblemente después van a un sobre Una energía de fuego Ahí está Fletching Este... Circuit Que está rayado Este yo no sé si recuerdo Estaba midiéndole para hacer Creo que fue una para las cartas y lo rayé Y eran unos estupides porque No recordé en ese momento que tenía los putos códigos Y los códigos miden igual que las cartas Y terminé rayando a ese accidente Ya que le iba remarcando por las orillas Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este... Scabalier Scabalier De la quinta generación Y vamos a pasar ya con las últimas cuatro cartas Que fueron las que yo que compré ayer Que son de la... Como pueden ver Creo que son de la generación actual de cartas de Pokémon Este Frexure La evolución de Axie Pokémon tipo dragón Es el único que me faltaba para hacer el trío de evoluciones Sea de Olucha Que para mí es de Olucha siempre va a ser uno de mis Pokémon favoritos En el momento en que lo mío me enamoré de él Vamos a ver un foca Ahí está la evening Se ve genial Como su estilo de luchador mexicano Es Pokémon tipo lucha Entonces yo era la sexta generación Por supuesto su nombre que dice lucha Sí va a ser Pokémon tipo lucha Este... El siguiente que saben todos lo conocen es Lapras Pokémon tipo agua o hielo no recuerdo muy bien Creo que es agua De la primera generación Pokémon que también me gusta bastante Y como pueden ver allá en el fondo Está Misty Enfoca... Enfoca cabrona Odio que la puta cámara No enfoque Ahí está Pues ahí está Misty nadando Con las filetas se ven No se... No se ve muy bien Y por último este Godlock Que me fascinó bastante La verdad Se ve genial Esperen que enfoque Para que viene el arte de la carta Se ve muy genial la carta Me gustó más por esta parte del agua Que se ve asombroso Y si me escucharon un poco Con la voz más baja Es porque no puedo hablar Muy fuerte Porque... No lo sé Hay personas aquí Y... Pues... No hay que ser que me llegaran a interrumpir Hablando más fuerte Y por último si te ha gustado el video Regálame un gran like Si no te suscribes a mi canal Por favor suscríbete Suave hasta los martes y viernes Tampoco te voy a comentar Qué te ha parecido Estas cartas Que... Sí... Estás corto Mierda ese que el puto celular En serio No voy a cortar Sabía que se iba a caer en algún momento Sabía que este video era demasiado bueno Para no tener un fail Pero siempre debo tener un fail En mis videos ¿Qué opinas de estas cuatro cartas Que a mí me fascinaron? La verdad me costaron 5 pesos cada una Y... Básicamente yo cuando compro cartas solitas No gasto... Tanto en ellas Normalmente me las dan a peso Pero como estas acababan de llegar Siento que la cagué Pero... Son cartas bastante geniales Por favor no difunde el canal Con sus conocimientos familiares Amigos que crees que os gustaron Salud un gran abrazo para todos Y pues cuídense gamers Que estén muy bien Y pues antes de terminar Quiero decirles ¿Qué opinan de que Pokémon Todos los viernes Estás viendo series de Pokémon Por ejemplo O sea acaba el Verde el Nuzlocke Pierdo porque siento Que voy a perder A Castramiste Y no sé por qué Pero hay algo que siento Y bueno me puedo salvar Si me sale un mes Pero que tal Que cuando pierda o gane Si es que gano el Nuzlocke Haga otro Nuzlocke Por ejemplo El Pokémon Rubí Nuzlocke Y así más Nuzlocke En todo el canal Para que esto Es algo que me gusta Grabar bastante Y veo que es algo Que a ustedes también Les gusta mucho Así que Déjenlo acá abajo En los comentarios Pues bueno Ahora sí Un gran abrazo Un saludo para todos Y pues cuídense Que estén muy bien Un abrazo Nos vemos en el próximo video Un saludo para todos